Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una alternativa 100% eficaz y rápida para conseguir cristales ilimitados y gratis en Dragon Ball Legends y esto es posible usando una versión modificada de este juego que está disponible para Android y iOS. Es un mod que tiene las mismas características y funciones que el juego original, con algunas diferencias que más bien son ventajas, así que voy a abrir el mod para que lo veas mejor y ya luego te muestro paso a paso cómo instalarlo. Si ya tienes un usuario o cuenta en Dragon Ball Legends, no te preocupes, también lo puedes vincular con el mod y así conservar toda tu información y no tener que empezar desde cero, aunque si quieres hacerlo desde el nivel 1 es totalmente válido ya que todo esto te permitirá avanzar muchísimo más rápido de lo que normalmente lo harías porque tienes bastante energía, bastantes cristales y que si necesitas más tú solamente vas a la tienda y acá puedes seleccionar todo lo que necesites y como aquí dice que cuestan 24,99 hasta 47, 45, no te preocupes porque todo esto es parte de la interfaz del mod, así que acá no tienes que invertir absolutamente nada, yo voy a seleccionar estos cristales, solamente lo compro y ya con eso me basta para que se añadan, ya puedo comenzar a hacer todo lo que quiera dentro del juego, por supuesto que ahora tendré muchísimas más ventajas, ahora te voy a mostrar cómo bajar este mod. Solamente necesitas de tu navegador y buscar esta página que se llama apphood.club. Esta es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá en Apphood vas a deslizar y buscar Dragon Ball Legends que está un poco más abajo o también puedes escribir el nombre del juego directamente en el buscador de la página. Acá ya está Dragon Ball Legends, cristales ilimitados, lo seleccionamos y aparecerá este botón que dice Start Injection que es para iniciar la instalación junto a un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones en la siguiente pantalla para instalarlo y esto significa que algunas veces requerimos de algún paso extra como una verificación anti-bot que podría ser un captcha o podría ser instalar alguna app de la tienda de aplicaciones y cerrar por unos pocos segundos. Entonces igual iniciaré acá y cuando llegue al final allí veo si tengo que hacer algo extra o si simplemente ya se instaló. Otra cosa que también me gusta del mod es que al ser directamente de la página oficial es muy seguro de instalar porque no necesitas de programas adicionales que sean de alguna fuente extraña y tampoco modificar la seguridad en el teléfono así que no vas a correr el riesgo de bajar algún virus o programa dañino que te termine causando problemas más adelante. Aquí ya casi está listo. Una vez que se ha cargado al 100% me manda esta página que dice App Injective. Esto significa que el mod ya se instaló correctamente y puedo verificarlo en la pantalla de inicio y que de momento no tuve que completar ningún paso extra porque si no ya me hubiese aparecido una página con ciertas instrucciones a seguir. Igual esto ya lo tienes en cuenta para cuando vayas a instalarlo. Y así de fácil amigos podemos conseguir cristales ilimitados en Dragon Ball Legends. Espero que este video te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Chao.